Soy trovador desde el 84. Hice mi carrera en Cuba, luego he hecho muchas cosas. Me debo realmente a mis amigos, mis hermanitos, Gerardo Alfonso, Santiago Feliú, que fueron quienes me mostraron el camino para hacer canciones incluso. Decidimos hacer rock y tuvimos la suerte, las historias son muy divertidas, pero bueno, a lo mejor no tengo tiempo en entrevistas de hacerlas, ya se las haré, vayan a verme y así se enteran. Luego hice Havana, Havana fue un grupo donde actuábamos Osamu Menéndez, X Alfonso y yo. Yo como board leader, X al bajo y Osamu la guitarra. Incorporamos otro músico más, Neni, y se convirtió en una banda, la cual nos llamó la vena del rock and roll, y entonces hicimos grunge, todo lo que se pudo, en los años 90. Justamente en el 92 fue que comenzamos a hacer este proyecto y este proyecto duró todo el tiempo que pudo ser y fue muy interesante, muy reconfortante para nuestra vida. Éramos cuatro novios ahí, todos nos adorábamos, pero vaya, que ni las mujeres nuestras, nadie podía llegar a donde estábamos nosotros. En serio, era una relación maravillosa, viajamos todo Cuba, luego tuvimos, ya salimos, vine a España también, vine con Osamu solamente, ya X se había tenido que incorporar otra vez a síntesis, cada quien tuvo que agarrar su camino y cada uno de nosotros tiene su camino y cada uno de nosotros vela por el camino del otro.